Eligiendo con... ¡Nesho! ¡Sí! Ayudemos a Nesho a encontrar la lupa rosa. ¡Sí! Muy bien, veamos cuál es la rosa. ¿Será esta? ¡No! ¿Será esta? ¡No! ¿O será esta? ¡Sí! Y de hecho el elefante no sabe que sabe un montón. Continuemos jugando con... ¡Hoggy! Ayudemos a Hoggy a encontrar el balón rosa. ¡Sí! ¡Eso es! Veamos cuál es el rosa. ¿Será este? ¡No! ¿Será este? ¡No! ¿O será este? ¡Sí! Si siempre se enoja y se queja de todo, es Hoggy el cerdito enojón. ¡Au! Sigamos jugando con... ¡Meili! ¡Sí! Ayudemos a Meili a encontrar la muñeca rosa. ¡Sí! Muy bien, veamos cuál es la rosa. ¡Mmm! ¿Será esta? ¡Mmm! ¡No! ¿Será esta? ¡Mmm! ¡No! ¿O será esta? ¡Sí! ¿Viene por aquí? ¡Sí! ¡Salta muy feliz! ¡Salta, corre y juega la gatita Meili! ¡Sigamos jugando con... ¡Bam! ¡Sí! Ayudemos a Bam a encontrar la paleta rosa. ¡Sí! Muy bien, ¿cuál será? ¡Mmm! ¿Será esta? ¡No! ¿Será esta? ¡No! ¿O será esta? ¡Sí! Es un oso muy goloso, les presento a Bam. ¡Continuemos jugando con... ¡Acuarela! ¡Sí! Ayudemos a Acuarela a encontrar el pincel rosa. ¡Sí! Muy bien, encontrémoslo. ¿Será este? ¡No! ¿Será este? ¡No! ¿O será este? ¡Sí! Acuarela pinta, pinta con colores de sol Y el mundo es mucho mejor. ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! 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 ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey!